Quiero decir que el tema que hoy nos ocupa es de sumo interés para el Gobierno, para el Parlamento, para todos los poderes públicos, creo, puesto que el objeto de la Ley Orgánica de Protección de Datos es precisamente proteger derechos fundamentales que vienen consagrados por la Constitución en el artículo 18 y que se desarrollan a partir de esta ley. Lamentablemente, creo que a pesar de que tenemos una buena regulación, es cierto que necesitan siempre mejoras, actualizaciones, pero podríamos decir que la regulación no es mala. El gran problema que vemos es que la ley vigente no se está aplicando en todas las empresas y continuamente se producen vulneraciones de derechos. Y desde nuestro grupo creemos que es fundamental garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas frente a los intereses comerciales de empresas. Por tanto, hay que incidir más en este ámbito. Ha dicho usted, nos ha dado datos que, desde mi punto de vista, parecen terribles. El 76% de la ciudadanía española está bastante preocupada por la Ley Orgánica de Protección de Datos y el 70% considera probable que se utilicen sin su consentimiento. Por tanto, basándome en estos datos, es en lo que digo que efectivamente nos queda mucho recorrido. Y, si bien es cierto que reconocemos el trabajo de la agencia, creemos que hay que hacer mayores esfuerzos tanto en prevención, que, como han dicho, es un eje clave estratégico, pero también en dar a conocer los derechos a la ciudadanía, puesto que uno de los grandes problemas es que la mayor parte de la ciudadanía no ejercita sus derechos a pesar de que estos sean vulnerados. Nos comentaba el enorme número de sanciones que se han interpuesto a las compañías telefónicas, pero sabemos que son muchísimos ciudadanos y ciudadanas que continuamente sufren abusos por parte de este tipo de compañías y que, como se debe a pequeños importes, etc., optan por desistir. Por tanto, creemos que hay que hacer una mayor incidencia en dar a conocer los derechos y cómo ejercitarlos. Y, por otro lado, el tema de las sanciones. Esto nos preocupa enormemente. Ha dicho usted que los procedimientos sancionadores han decaído en un 23% y nos gustaría saber en concreto a qué se debe esto. Es cierto que la prevención es esencial, pero también lo es la sanción, pues, al fin y al cabo, todas las sanciones tienen un interés en prevención general, es decir, en que las empresas, en este caso, sean desincentivadas a cometer este tipo de actos. Por tanto, creemos muy necesario que en el futuro proyecto de ley se contemplen también sanciones. Y nos preocupa, como usted ha dicho, que el reglamento no contiene un régimen sancionador. Me gustaría preguntarle, en este caso, si el anteproyecto de ley en el que se está trabajando sí contempla dicho régimen sancionador, si es igual que el anterior, si es más duro, si es más flexible, más laxo, más datos en concreto respecto a este tema. Algunas fuentes, de hecho, de algunos medios de comunicación han publicado que los responsables de las Administraciones públicas con el nuevo reglamento podrán ser apercibidos, pero no sancionados en caso de cometer infracciones. Por tanto, nos gustaría saber si esto es cierto y cómo lo valora usted en este caso. Por otro lado, cambiando de tema, el nuevo reglamento también establece la posibilidad de disminuir a 13 años el consentimiento. Creemos que, como bien ha dicho usted, los menores son el colectivo más vulnerable y, por tanto, hay que poner las mayores garantías para que no se vean víctimas de delitos, etcétera. Por tanto, querría saber su valoración respecto a esta disminución de la edad del consentimiento y, además, valoramos positivamente el que se esté incluyendo en el desarrollo curricular y se esté enviando una guía a los colegios para que los niños y niñas conozcan sus derechos, pero creemos que es imprescindible la formación de los docentes y dotarles de recursos, puesto que, por mucho que se envíe una guía, no tendría ningún sentido si no damos formación a los profesores y profesoras que no tienen por qué conocer estos temas y no las materias que normalmente enseñan. Además de esto, cambiando de tema, había dicho usted que el 65% de las sanciones son para empresas de telecomunicaciones y de energía, cosa que, desde luego, no nos sorprende porque somos conscientes de que es, efectivamente, donde más se repiten cierto tipo de prácticas. Me gustaría preguntarle, en concreto, si considera la directora que hay riesgo potencial de que se esté vulnerando la ley de protección de datos por parte de las empresas eléctricas, en concreto en lo referido a la guía de base de datos denominada sistemas de puntos de información de suministro. Querría preguntarle también si la gestión de los futuros contadores digitales y el acceso a la información de las curvas de consumo serán salvaguardados o no como datos personales. Creemos que es una prioridad salvaguardar las curvas de consumo, puesto que el acceso a dicha información podría conllevar robos en las casas, podría dar una información susceptible de provocar robos en las viviendas. Por otro lado, también querría preguntarle si tienen constancia de si se están vendiendo bases de datos personales de forma irregular en el mercado. Respecto al tema de telecomunicaciones en concreto, recientemente en los medios apareció un abogado que había ganado un juicio a una compañía telefónica tras haberla denunciado por acoso. La compañía no solo le llamaba a él constantemente, sino que llegaron a llamar a su hija, que era menor de edad, mientras estaba en horario lectivo, lo cual parece todo un despropósito. Por tanto, querría preguntarle qué medidas reales plantea la agencia para combatir el spam telefónico y las llamadas constantes de la agencia. Además de esto, querría saber si considera que la lista Robinson, gestionada por la Asociación Española de Economía Digital, supone una defensa suficiente para los consumidores y qué datos de respeto a la lista Robinson por parte de las compañías maneja la agencia. Respecto a las redes sociales, Google, YouTube, distintas compañías que operan en Internet, ¿cree usted que la normativa es suficiente? Aprecio que estén ustedes realizando un procedimiento sancionador, en concreto a Facebook, por el tema de la mensajería, que no permite eliminar la posibilidad de que una persona sea o no controlada. Como mujer esto me preocupa esencialmente, puesto que sabemos, por los datos de violencia machista, que las redes sociales, los servicios de mensajería son utilizados para controlar a la mujer y están deveniendo una herramienta, en muchos casos, para agresores. Por lo tanto, consideramos que la agencia debe actuar en este caso y que debemos lograr, sobre todo, que los vídeos, las imágenes que sean alojados en YouTube, en Google, etcétera, sean retirados de manera inmediata cuando vulneran el derecho a la intimidad de las personas, en general suelen ser respecto a mujeres o a niños y niñas. Esto creemos que debe ser llevado a cabo por la agencia y que, además, hace falta sancionar cuando esto se incumpla de manera tajante, porque son prácticas que debemos eliminar. Por otro lado, respecto a los ficheros de morosidad, es cierto que el nuevo reglamento de la Unión Europea contempla que las deudas inferiores a 50 euros no sean tenidas en cuenta, pero consideramos que esto no es suficiente y que, efectivamente, esto se utiliza a veces como un chantaje a los ciudadanos, que ve muy difícil salir de ahí y, por tanto, habría que incidir más en este aspecto, porque muchas veces son deudas provocadas por una actuación de la compañía que no estaba dentro del contrato, que no debía obrar y, aun así, el sancionado, digamos, el perjudicado es siempre el ciudadano o la ciudadana, que se ve indefenso ante las grandes compañías. Querría preguntarle también qué medidas ha adoptado la agencia para ofrecer una protección real en la práctica desde las tres perspectivas de los instrumentos que pueden ponerse a disposición de los ciudadanos, de las medidas que pueden adoptar las entidades que tratan datos personales y de la actividad de las autoridades de protección de datos en consonancia con los planteamientos reflejados en la resolución Meeting Data Protection Expectations in the Digital Future, elaborada en Manchester. Y, por último, ya voy concluyendo, no quiero extenderme demasiado. Querría saber qué opinión le merece a usted, si considera que esto es lícito, el hecho de que, mientras se vulneran continuamente, como hemos visto, como sabemos, derechos fundamentales de la ciudadanía, la Ley Orgánica de Protección de Datos sea utilizada, al contrario, para poner trabas a la lucha contra el fraude fiscal, como se ha comprobado, para amparar, digamos, a delincuentes, a defraudadores, como ha hecho recientemente el ministro Montoro, que ha sido hoy mismo reprobado en esta Cámara por la amnistía fiscal, que ha resultado declarada inconstitucional por nuestro Tribunal Constitucional. Desde nuestro grupo creemos que es indispensable proteger los derechos de la ciudadanía, los derechos fundamentales de la ciudadanía, que hay que garantizarlos frente a las grandes empresas y a las pequeñas, bueno, frente a todo tipo, de otros intereses normalmente comerciales, pero que de ninguna manera puede servir esto para amparar a delincuentes que están obrando contra los intereses públicos. Muchas gracias.